Demora tanto en ir a ver la jugada, ¿no? Sí, lo escucho. Racing, defensor, decía usted, aprovecho para contarle. Última fecha de mañana, Racing, que va en el Palermo, porque inaugura, vuelve a su viejo Roberto, que me dijeron que está impecable. Miren usted, por suerte, los equipos vuelven en la cancha. No va a interpretar el árbol. No va a cobrar el penal. Debió haber ido entrada, ¿no? Yo creo que si el VAR toma la decisión de ver la jugada, de anunciarlo ahí, si lo llama es porque tiene la prueba fehaciente de la infracción. Le van a poner, en este momento, la cámara más clara, donde se demuestra la jugada, así fue como se dieron las charlas. El árbitro VAR, en este momento, espera al árbitro en campo con la prueba de lo que tiene que ver directamente. Lo ve de una de Don González, por el criterio del árbitro, puede cobrar penal. Ahí está, es como si fuese la fiscalía. Con la prueba del delito, lo están esperando al hombre ahí. Para mí es penal, coincido con Faría, es innecesario. Es parte de las costumbres que hay que tratar de quitar en la marca, en el área, el ir con los brazos arriba. Hay que buscar algún método distinto para ganar posición, impulsarse. Brazos arriba, es temerario. El futbolista que defiende, cuando salta en el área a cabecear, tiene que tener las manos en posición natural. Y esa amplitud de la mano genera una ampliación del radio del cuerpo, asume un riesgo innecesario en la jugada. Y claramente, si pega la pelota en la mano, no hay necesidad. Esa peinada del jugador de Wanderer, si no toca en esa mano, puede ir al segundo palo. O puede derivar en otra jugada. El árbitro va a cobrar penal. Conocer los productos cosecha dorada, la mejor cosecha en tu mesa. Importa y distribuye, Regional Sur, 2,506, 11,49. Por ahora sigue mirando el bar, se ve que reflejo de la luz lo tiene como los chinos, mirando cortito. Allá va el Odán, y ha señalado penal, señoras y señores. No había que tener muchos años de facultad para darse cuenta de esto. Es penal, pero da la certeza, y si hay certeza está bien. Será penal para el equipo de Wanderer, 16 minutos de juego de este primer tiempo. La falta se cobra a los 13, 3 minutos. Y tarjeta amarilla para Leonard Costa, lo voy a verificar con el Cales Sánchez, y es así, penal para el Bohemio. Los camiones Foton trabajan con vos codo a codo, camiones de 2 a 10 toneladas con el mejor costo de mantenimiento. Foton, trabajamos a la par, importa, respalda, Homero de León. Penal para el equipo de Montevideo Wanderer, que tendrá la oportunidad de estar haciendo la apertura en el marcador cuando arrancó bien el Bohemio, cuando emparejó y le metió una pelota en el palo, Boston River, una pelota de área. Le da la chance de tiro penal al equipo de Wanderer, de ponerse en ventaja de visita. Ahí en el Parque Artigas de las Piedras, ahí va tomando carrera, será Diego Hernández que le pegará el balón. El hombre platinado en la jornada de hoy, toma carrera, Hernández. El Emporio de los Filtros lo tiene todo, por eso el Emporio de los Filtros es el mayor vendedor de filtros del país en Cerro Largo, 1, 2, 3, 5. Se mueve en el arco el golero, Juan González, va ahora Diego Hernández con la pelota, pierna zurda, tira al arco. Gol, gol del equipo de Montevideo Wanderer, Diego Hernández. Rastrera la pelota casi al medio del arco, el golero se volcó y logra la apertura en el marcador. A los 17 minutos de juego de este primer tiempo está ganando Wanderer, de visita, 1 a 0 frente a Boston River. Le pegó fuerte Diego Hernández, le pegó fuerte abajo. El arquero casi adivina la intención, pero la pelota se le coló y se le metió. Ahí está el bohemio que saca la ventaja en el partido, había ido a buscar el encuentro en el arranque. Se pone 1 a 0 Wanderers.